Como hijos de Betina, poder estar aquí presente, acompañando a María Alejandra, a todas las chicas, a toda la comisión del Centro Mujer, a todos los que van a llevar adelante esta obra. Y bueno, como decía hoy, María Alejandra en su alocución, más importante para nosotros y mucho más emotivo porque está nuestra casa toda la vida, donde nacimos, donde crecimos, así que doble orgullo. Sí, así es, es una responsabilidad enorme, pero también un honor y un orgullo poder continuar con la obra que comenzó mi madre, sobre todo por las mujeres y los jóvenes. Pero bueno, la idea es continuar, por supuesto, sus directivas, todo lo que ella en vida nos legó y vamos a hacerlo de la mejor manera posible y siempre con mucha dignidad. Porque recordarla continuamente es como un reabrir las heridas, digamos, y el dolor que uno siente porque físicamente ya no la tenemos y es como cerrar una etapa también y darle la oportunidad que descanse en paz y que esté tranquila y que sienta que todo lo que ella nos inculcó quedó en buenas manos y así va a ser, va a continuar.